Bueno, Ramiro, ¿y cuál es la simbiosis que se produce entre todos los animales que vos pastoreás y el suelo? Perfecto, es muy buena pregunta. Lo que nosotros buscamos es primero, ante todo, es cuidar el suelo, regenerar el suelo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es respetando los tiempos de reposo del pastizal natural. Vuelven a entrar en el mismo lugar después de 100 o 120 días de descanso. Entonces, ese pastizal natural se recupera, llega hasta semillar, en muchos casos. Entonces, ese mismo desarrollo que tiene hacia arriba en la parte aérea, lo tiene hacia abajo en la parte de raíces radicular. Entonces, todo ese dióxido de carbono que toma del aire, en la fotosíntesis que vimos en la escuela, lo fija en el suelo a través de materia orgánica. Entonces, se va regenerando el suelo. Y además de todo eso, también nosotros imitamos a la naturaleza en los pastoreos. Hacemos pastoreos cortos en una determinada franja. Como era, estos pastizales evolucionaron así. Eran las manadas que estaban juntas, estaban los predadores. Entonces, por eso andaban juntas, iban a comer a un lado, después pasaban al otro. Que lo hacemos con el pastoreo racional. En este caso, hacemos un pastoreo racional guasán, ¿no? Y respetamos el tiempo de permanencia. No estamos más de cuatro días para que no se coman a su vez el rebrote. Y así las vamos pasando de parcela en parcela. Primero van los herbívoros, o sea, las ovejas, en este caso. Después de las ovejas, venimos con las gallinas. Que las gallinas lo que hacen, como en la naturaleza las aves, se comen por ahí las larvas de lo que van dejando el bosteo, la materia fecal de los animales. Nosotros hemos hecho análisis de HPG, de laboratorio. A mí no me gusta desparasitar por desparasitar. Sino lo que hago es, cada cambio de estación, mando a un laboratorio a analizar la materia fecal de las ovejas. Y voy viendo cómo se va reduciendo la cantidad de colonias de HPG que tengo de larvas, ¿no? Y bueno, es como un círculo virtuoso porque los animales comen el pasto para que venga nuevamente, se rejuvenezca. Las gallinas vienen atrás comiendo las larvas de eso. Y a su vez también comen pasto, por supuesto, lo que por ahí la oveja no comió. Las semillas, además, se lo comen las gallinas. Y así hacemos un círculo virtuoso. Y lo que abonan, es increíble, en cada uno de estos refugios ahí, cómo queda verde. Ahora lo vamos a ver en el campo. Las ovejas solo comen pasto. Pero las gallinas comen una mezcla de grano. También estamos trayendo un montón de granos de afuera, que son nutrientes, que no necesitamos fertilizar. Porque con todos los nutrientes, eso que traemos a través del maíz, que es nitrógeno, que es fósforo, que... Todo lo que extrae la cosecha de grano. Claro. Lo devuelve en parte a vos. Claro. Yo lo estoy... Son abonos que estoy poniendo en el campo, ¿no? A través de los animales, totalmente. Acá se van haciendo parcelas de 50 por 50, o sea, un cuarto de hectárea, para cada uno de los hueveros móviles, como le decimos nosotros. Los rotamos. Ellas suben y bajan solas. La mañana temprana donde los trasladamos, ya están arriba del carro y ahí las transportamos. Eso lo pueden ver por ahí en el Instagram nuestro, en la encimera. Mostramos videos de cómo se hace. Detallame un poquito qué tiene cada uno de estos carros. Cómo no. Los carros lo que tienen por adentro es una malla para que la bosta caiga al suelo directamente. Entonces no tenemos que... Primero tener que andar juntando la bosta, que es el gran problema de los gallineos más de tipo industrial, que se da mucha concentración. Cae directamente al suelo, entonces se reincorpora a la tierra. Después tiene perchas, como se llama, de madera, que imitan lo que serían los árboles, las ramas de los árboles. Entonces se posan ahí, duermen a la noche, buscan un lugar alto y tienen los nidales. Tienen nidales, que es un lugar que le ponemos viruta o paja para que puedan poner los huevos ahí cómodas. Y bueno, recolectamos los huevos, los recolectamos directamente de afuera, entonces nos subimos y la molestamos. Pero en líneas generales es eso, además del agua, por supuesto, y la comida para... Hablando de agua, ¿de qué manera te arreglas para dar el agua de bebida en todas las parcelas? Bien, en el campo este tenemos la suerte que, gracias a Dios, pudimos hacer toda una línea central de 700 metros. Cada 50 metros tengo llaves de paso. Entonces conecto directamente ahí con acoples rápido y le doy el agua a los animales y también con bebederos móviles a las ovejas y a los pollos también, porque los pollos son de los que más toman agua. Bueno, recuperan el agua de lluvia. Ah, recuperan en uno de estos dos de acá de adelante, hice eso para recuperar el agua de lluvia, se puede hacer con un tanque, por ahí hay diferentes alternativas. Hay productores que vienen a visitarlos, que yo los asesoro acá y bueno, y vamos buscándole, diseñando, depende qué es lo que tiene en cada campo, ¿no? Eso es... Se puede hacer con mangueras por arriba, hay diferentes alternativas. Hablaste de los pollos, ¿cuál es el sistema de crianza? Son pollos pastoriles, pollos pastoriles en pastizal natural agroecológico, libre de agroquímicos. Nosotros en una primera etapa, hasta que empluman, los tenemos dentro del galpón, porque los tenemos desde el primer día que nacen, los criamos ahí y después una vez que emplumaron, los sacamos a los refugios móviles, que son unos refugios móviles que les ayudan de protección a los predadores, ¿no? Y a su vez nos permiten que poder ir todos los días, se los corre de lugar. De esa manera tienen pasto fresco para comer y también un lugar limpio donde dormir. Y de esa manera, como se llama, se tienen muchísimas cosas a favor. Se usa muchísimo menos cama, mucho menos viruta, ¿no? O cama de arroz, como se usa en los industrias. En fin, porque... Y van abonando el suelo. Ellos todos los días se los va corriendo al lugar y es increíble la fertilidad que van dejando en el campo. Es un sistema muy positivo para lo que es nutrientes, para la calidad de vida de ellos, el bienestar animal. Ven el sol, se pueden mover. La verdad que es muy bueno. Permitime, los pollos van por otro circuito distinto, ¿no van detrás de la gallina? La tenemos en la parte de la loma por una cuestión de acumulación de agua, en fin. Más calidad de pasto también. Más calidad de pasto, exactamente. Ellos avanzan en los refugios, son de 10 metros cuadrados, entonces se da un avance de 10 metros por día. Ellas tienen mucho mayor la superficie que tienen. Entonces, en ese sentido, las pongo atrás de las ovejas. Pero los pollos, sí, respetamos esto, volvemos al mismo lugar después de 3 meses, o 4 meses en muchos casos, depende cuando podemos ir un poco más al bajo, para esta cuestión de darle el descanso al pastizal que se merece, para que también se incorporen los nutrientes y no estemos tampoco haciendo un exceso de incorporación de nutrientes, ¿no? Por supuesto que están suplementados con grano también los pollos. Están suplementados con grano. Al principio se le da un alimento más proteico, con una proteína más alta, después se le empieza a dar un poco de... Sigue teniendo proteína, pero un poco más de maíz, y hasta que al final, la última semana, los terminamos solo a maíz. La verdad que es una calidad de un pollo espectacular. Los propios consumidores, la propia gente que los come, dicen que son incomparables con otro tipo de pollo. Es ese pollo de campo, ¿no? Es un pollo pastoril. Sí, es pollo doble pechuga, pero criado a campo. Exactamente, es un pollo doble pechuga, como se llama, pero criado a campo, en un sistema más alternativo, como le decimos nosotros, y con otro tipo de esto que les contaba, ¿no? De ir rotándolo en el campo, en el pastizal. Con la libertad de desarrollar los músculos caminando. Exactamente, la libertad, ven el sol, entra el sol, como se llama, es otra calidad de vida para el animal. ¡Gracias! ¡Gracias!